La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Saludos amigos, compartimos el Evangelio de este día. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 42. Una invitación de Jesús a no poner resistencia al mal. Nos recuerda aquella ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, que es completamente contraria al plan de Dios, a la propuesta, a la novedad que nos hace Dios del amor, del respeto, de la comprensión, del encuentro con nuestros hermanos. Por eso le dice a sus discípulos y nos dice a todos nosotros, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo, no hacer resistencia al hombre malo, no hacer resistencia al mal, no hacer resistencia a lo que nos daña y mucho menos con la violencia. Al mal no se le combate con el mal, a la violencia jamás se le combate con la violencia. Una guerra no se detiene con otra guerra. Por el contrario, la propuesta de Jesús, como escuchamos en su Evangelio, si alguno te golpea la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédale también el manto. Es decir, una exigencia de dar, una disposición de compartir, una disposición para amar al prójimo. De esta manera no estaremos colocando resistencia al hombre malvado. Humanamente nuestra tendencia podría ser, seguramente, responder con un golpe a la violencia, responder con una mala palabra durante un enojo. Pero debemos dejarnos llevar por el Espíritu de Dios, por el mandamiento de Dios, el mandamiento del amor de Dios, para aprender a respetar, para aprender a comprender, que es muy necesario también, en este caso, para amar y para servir. Así que pidamos a Dios que nos ayude con su Santo Espíritu, este auxilio necesario en nuestra vida cristiana, para comprender a nuestros hermanos, para auxiliar a nuestros hermanos, para amar a nuestros hermanos, incluso en las circunstancias adversas. Incluso en aquellas circunstancias donde hemos sido amenazados, golpeados, maltratados, insultados. No podemos responder al mal con mal, debemos responder con el bien, debemos responder con la paz, debemos ser constructores de la paz en nuestra sociedad, en nuestra familia, en el mundo de hoy. Que Dios nos ayude a seguir adelante para quitar la cultura de la ley del talión y vivir la cultura del encuentro y de la paz. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.